Un gol y una asistencia del delantero argentino Lionel Messi le permitió al Barcelona imponerse 2-1 en su visita al PSV en Doven para de esta forma asegurar la primera posición en el grupo B de la Champions League. El conjunto español cuenta con 13 puntos, 6 más que el Inter de Milán y Tottenham, mientras que el PSV en Doven, que ayer contó con los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez, se mantiene en la última posición de la clasificación, con solo una unidad en su haber. Al Inter de Milán le bastaba el empate para avanzar a los octavos de final, pero ayer perdió 1-0 en su visita al Tottenham, por lo que ambos equipos decidirán, en la última fecha de la fase de grupos. A partir del minuto 71, aunque sin poder hacer algo para rescatar el empate ante un Barcelona que no falta en los octavos de final desde hace 14 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!